¡Hola Jacobo! Jacobo, ¿qué pasa tío? Este vídeo está dedicado a ti. Hoy no he ido a ningún sitio abandonado, ni va a salir ningún sitio abandonado. Pero irás conmigo a un sitio abandonado, en el próximo vídeo. Hoy vas a ver cómo monto aquí un campamento, como cuando me quedo a dormir más o menos en el monte, ¿sabes? Además he comprado un par de cositas que voy a sacar en el vídeo para que veáis todos, y lo vea Jacobo. Jacobo es mi seguidor número uno, mi fan número uno, mi fan de oro. Así que este vídeo está, ya sabes, dedicado a ti entero, ¿eh? Estamos en un sitio, digamos, secreto entre comillas. Porque cualquier día sacando estos vídeos a la luz, o cualquier día aparece alguien por ahí y ya sabes, en un sitio secreto. Espero que los sordos escuchen bien este vídeo, ¿vale? Porque siempre se quejan de todo, que si no se ve bien, que si no se escucha bien, ahora se ve bien, pero no se escucha bien. Compraros un otone. Tú, Jacobo, lo escuchas todo bien, ¿verdad? Jacobo es un niño de 11 años, y es amigo de mi hijo, sus padres también son amigos míos y de mi mujer. Voy a tender aquí la maca. Jacobo, espero que no venga nadie aquí a tocar los huevos ahora, que voy a montar el tenderete. Que siempre hay gente que aparece de la nada, ¿sabes? Para facilitar los vídeos. Mira. Es muy fácil montar la maca. Ya te enseñaré un día en directo cómo se monta, es muy fácil. También la montarás. La verás. Solo hace falta los árboles. Básicamente. Si duermes en el monte, pues por la noche por aquí abajo te pega el frío y te congela la espalda, sí o sí. Y si, aunque duermas con el saco de dormir, las fibras del saco de dormir, que te mantienen calentito, aquí, con el peso del cuerpo, en la espalda te congelas de frío. Así que yo pillo hamacas con doble fondo, para meterle aquí una esterilla o una esterilla hinchable. En este caso, en este caso, tengo una esterilla hinchable. Pero, ¿sabes qué? Es que, cuando, para dormir una noche da igual. Pero, cuando ya lleva, yo que sé, varios días viajando, todas las noches, soplar, es un peñazo. Y más, desinflar. Porque desinflar, cuidado, cuesta, 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 no se desinfla fácilmente esto. Entonces, un día vi a un canal de YouTube que se llama Man on a Bike, en inglés. Man on a Bike. Que es un tío que no sé si es rumano o qué. Estaba por los cárpatos y tal, viajando en bici, y vive por allí, se ve. Y vi un par de cosas que tenía él que me gustaron, de cuando acampa en el monte. Una de ellas es esta. La tengo aquí guardada, porque ocupa muy poco espacio. Ocupa muy poco espacio, mirad. La he comprado en Amazon. Flexstyle, se llama la marca. Bueno, es de los chinos, ¿no? Pero lo compré en Amazon. Flexstyle. ¿Y esto qué es? Pues ahora te diré lo que es, Jacobo. Y compañía. Jacobo, Jacobo. Mira. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Esto es un... Mira. Esto se carga, tiene una batería que se carga por USB. Lo conectas al ordenador con un cable como este, este cable. Y se carga la batería, no gasta pila. Y luego, a esto le metes... Tiene varias boquillas, tiene un montón de boquillas. Bueno, cinco boquillas. Y las boquillas sirven... ¿Esta era de aquí? Sí. Sirven para... Estas para hinchar y esta para sacar el aire de, por ejemplo, una colchoneta hinchable. O una esterilla hinchable. Por aquí sacarse el aire, para desinflarla. Y por aquí para inflarla. Es ruidoso el cacharro, ¿eh? Vamos, que esto, cuando estoy metido en el bosque escondido y lo enchufo, muy discreto no es. Bueno, que no se me pierda aquí la boquilla. Y ahora voy a utilizar esto para hinchar la colchoneta. Es un poco... me he vuelto un poco burgués con el aparatito este, pero bueno. Ah, por cierto, con la luz que he encendido de la cámara, igual me ven desde ahí abajo. Pero bueno, da igual. Hoy no voy a dormir aquí, así que... Bueno. Entonces. Bueno, esto lo colocamos aquí. Un momento. Saco. La esterilla hinchable. La goma esta que lleva la esterilla. Por el momento lo voy a guardar aquí porque no voy a dormir hoy aquí en la hamaca. Solo es para enseñarlo. Y para que no se pinche en el suelo, la voy a colocar ya directamente ahí. Pero ya que me están observando desde algún punto. Mira, ya está hinchada. Son 20 segundos así para hincharla. Con esta maquinita. Pero eso sí, cuidado que el ruido, si estamos en un sitio así cercano a población, nos pueden pillar con el ruidito. ¿Qué hace esto, eh? Estos pasitos más solitarios, digamos. Bueno, ahora la esterilla, la metería a la cerraría aquí, claro, para que no se escape el aire. Y ahora... Podemos dar la vuelta a la hamaca para que podáis trabajar mejor aquí. Podemos dar la vuelta. No, no, no. Le damos la vuelta a la maca, ponemos la almohada, le damos un poco, y no hace falta que inflemos del todo la maca, o sea, la esterilla, porque es una maca. Si durmíamos en el suelo, sé que la hincharíamos casi del todo, pero así un poquito. Aún así, esto va bien, eh, para vagos, para no estar ahí, aunque no esté hinchada del todo, pero... y sobre todo para deshincharla y que quede compactada bien, porque a veces cuesta de sacarle el aire a esta colchoneta, por ejemplo. Y este aparato no pesa nada, no llega ni a 70 gramos, y no ocupa nada. Quita la boquilla, nada. Y aquí no pasa frío en la espalda ni en la gremia. Bueno, tengo otra cosa también que me compré en Amazon, que le vi al tío ese de la... de la... del canal de YouTube Man on a Bike. Además el tío no habla en los vídeos, solo... es muy visual y tal. Bueno, aquí con unos velcros... esto en la próxima escapada, en la próxima pernocta del monte, me lo voy a llevar. Pesa menos de un kilo. Y ahora veréis lo que es. ¿Qué es esto, Payo? Muchacho. ¿Qué es esto, Jacobo? ¿Pero esto qué es? Verde militar. Verde guardia civil. Verde militar. ¿Qué es esto, Payo? Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto, mira esto. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es? Qué chiquito. Pues esto... Es una cosa que te hacía tiempo que quería comprar. Para, 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 pam. Esto se coloca aquí. Esto aquí. Voy a poner al revés. Una mesa. Uy, qué parvo. Era así. Perdón, eh. Qué parvo estoy. Ahí, ahí, ahí. Ahí encaja. Encaja, chato. Eso es. Muy bien. Muy bien, chiquete. Ahí, ahí. Tenemos una mesa. Una mesa. Oye, ¿tú para qué quieres una mesa de medio monte? Pues, oye, para comer, para colocar cosas, para preparar la comida, etcétera. Para echar un solitario las cartas ahí. Total. Tilo más, Tilo menos. Como mola. Además, esto me pongo aparte de aquí. Me pongo un poco apartado de donde voy a dormir. Para cenar, por ejemplo. Aquí ya coloco mi bocata, me preparo el bocata. Antes me preparaba una piedra húmeda, hasta en el suelo, con una bolsa plástica en el suelo. Se llenaba de un poco de tierra, de un bicho. Pero ahora me he vuelto un burgués. Y tengo mi propia mesa. Eso sí, hay que colocarlo en un sitio que no esté inclinado. Casi se me cae el tema. Voy a colocar aquí la mesa. ¿Dónde la coloco? Aquí. Aquí abajo. Ahí. Vale. Ahora le voy a poner la otra boquilla, aquí arriba, para deshinchar la colchoneta. Voy a dar la vuelta al tema. Saco la colchoneta. La coloco por encima, para desinflarla, para que no se me pinche con nada raro que haya por el suelo. Está desinflando. Está desinflando, ¿veis? Está desinflando. Está sacando el aire. Está desinflando. Ahora... Está desinflando. Está desinflando del todo. ahora voy a guardar el aparatito la otra boquilla está dentro lo único malo es eso que hace bastante ruido el aparatito con esto también podemos hinchar colchonetas de la playa de la piscina juguetes hinchables hay varias marcas la que he comprado yo es la que he visto la marca que llevaba el tío del canal man on a bike que es una flex style Jacobo, ahora me estarán viendo desde Arcade por lo menos ahí está Arcade abajo hay una pequeña aldea se ven todas las casas iluminadas todas las calles, coches pasando desde ahí abajo seguro que ahora con ese foco me están viendo, vamos mira, aquí la mesa para por ejemplo unos frutos secos, una cervecita bueno, tu cerveza no, que eres un niño unas cosas, ves aquí, cluc, cluc, cluc para comer puedo colocar aquí hombre, hay que comer siempre alejado de donde duerme uno pero vamos, que para prepararse cualquier cosa ahí, no sé hacer cualquier historia entonces, vamos a ver el video vamos a ver el video vamos a ver el video Gracias.